Amadas y amados, lo que os impulsa a buscar es el recuerdo de la alegría. Es el impulso, el motor, la ambición, la motivación que nos levanta cada mañana. Es el recuerdo ancestral. Todos tenemos esa memoria aún sin saberlo. La alegría es la fuerza magnética que nos da vida y capacidad de amar. Mantenemos el recuerdo de la alegría porque ella es el aliento de nuestra vida y la impronta de la creación y del Creador. Sin alegría nos vamos resecando. Sin ella no conseguimos amar ni a la vida ni a los hombres. Amados, tenéis que dejar que el tiempo fluya, conformaros con el correr natural de las horas y de los procesos. Una fruta no alimenta si no está en el árbol el tiempo necesario para que madure. Es cierto que actualmente el tiempo corre de una forma distinta que antes porque también está cambiando su frecuencia y calidad vibratoria junto a la galaxia entera y el proceso mutante de las edades. Aprende a jugar con el tiempo hermano del alma. Para conocer el lenguaje de la alegría y poder sentir su gran fuerza creativa, es necesario que sepas manejar el tiempo y sus mutaciones. Que sepas jugar con esos plazos cortos que hoy nos ofrece la vida para mutar y ascender. Es necesario que te adaptes a los cambios sustanciales según el nuevo reloj de la tierra. No pierdas la fuerza de la alegría por ese estrés innecesario. El estrés no es nada más que una falta de adaptación, una falta de elasticidad y relativización. Aprende a divertirte cada día en el terreno laboral y en el doméstico, en el interior de tu ser y en el exterior y social. Pon humor en cada uno de tus pensamientos y tus actos y ya verás cuánto te lo agradece el corazón. La alegría debilita los nudos y acaba deshaciendo la rigidez. Recupera el recuerdo de la alegría, actualízala, consigue que no sea sólo un recuerdo. El humor fue también una de las grandes y sorprendentes enseñanzas de mi amado. Nadie nace con la maestría. La debilidad es un enorme freno a la evolución, a la liberación y a la ascensión. La debilidad es una forma de enfermedad y de muerte. De hecho, es el olvido de la fuerza de la vida y del aliento interior. Sentirse débil, incluso escudarse en ese estado, es como un letargo energético completamente ajeno al impulso creador que poseemos. Reconocer nuestra debilidad y fragilidad representa un avance, es dar muestras de lucidez. Ese es el primer paso para el cambio y esa lucidez de reconocer que no usamos nuestro poder en el fondo contiene humildad. Nuestras debilidades, incluso el hundimiento, las crisis, los miedos, las dudas, tienen también una función. La materia es portadora de las semillas de la redención y la transformación. Revelarse contra la materia y la densidad es claramente lo que alimenta al juego de la separación, pero la existencia de la materia es precisamente lo que permite la reunificación. Aunque no lo parezca, existe una fuerte complicidad entre la materia y el espíritu. No te disperses, no depongas tus decisiones, no relajes tu confianza, no despliegues tu mente generando excusas. No olvides cuál es tu centro, el motor de tu voluntad, ni la llama interior, ni tu potencial de amar. Un principio cristalino y luminoso convive con tu pequeño yo. La maestría es posible en ti y llegará a instalarse por completo cuando uses sanamente tu poder y cuando aprendas a gestionarlo. Negar la llama de tu interior, unida siempre a esa trama inteligente de eternidad, es inútil. Tu alma y la de todos los hombres y las mujeres, conserva siempre su visión interior, por pequeña que tu llama te parezca. Conserva el recuerdo de la luz, de la fortaleza y del amor. Yo pude ver en mí esa llama y pude recuperar el recuerdo de mi verdadero ser, mi valor y mi poder. Si yo, como tantos otros lo hice, tú también puedes hacerlo. El principio crístico está siempre en nosotros, es la fuente de nuestra capacidad de amar. Es un principio andrógino en el que los opuestos y complementarios son uno. El androginato es la búsqueda o la atracción magnética entre dos polos. De hecho, es la fusión de los polos en una sola fuerza creativa, en un solo principio. Eso es el Cristo interior, el cristal de luz que vibra aún en la oscuridad. Ida no existe sin Pingala, el yin no existe sin el yang, la intuición no es útil sin el raciocinio, la luz no se ve sin la oscuridad, la acción no existiría sin el reposo. La atracción magnética entre dos polos aparentemente opuestos es inevitable y es natural. No neguéis esa dinámica del amor. La búsqueda de la pareja que nos complemente es completamente legítima e incluso necesaria porque todos anhelamos complementarnos en ese androginato espiritual. Sentir y necesitar la completitud en el ser humano es un proceso natural para dirigirse hacia la unidad. Las leyes del amor contienen siempre ese principio crístico y andrógino. Ya sea en una frecuencia más lenta o más rápida, con intereses o desinteresadamente, con sufrimiento o sin ellos, todas las relaciones humanas de pareja vibran en esa sintonía. La clave está en ese anhelo del androginato, el recuerdo de quienes éramos y todavía somos. Y esa es una búsqueda que os parece eterna porque estáis en la tierra. Asumid vuestra humanidad, admitid esa búsqueda espiritual dentro del humano. Cuando sintáis que aquella persona no os resta energía, sino que os la proporciona, o sea, cuando os impulse, podréis distinguir la fuerza complementaria, sana y evolutiva para vuestra vida y percibiréis que algo de ella os llena y revitaliza. Cuando sintáis esa fuerza de regeneración en cuerpo, mente y alma, será porque aquella fuerza polar os está llevando hacia el androginato y la completitud de vuestro ser. No tengáis miedo de la gran fuerza magnética que contiene el amor. Yo soy María Magdalena y os abrazo muy amorosamente. Gracias. 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 Gracias.